qué tal cómo están hoy voy a hacer un vídeo mostrándoles lo que compré en la tienda de panini esta semana así que para que el vídeo no dure mucho tiempo y también este el tiempo de renderización del vídeo cuando lo esté cargando no tarde tanto trataré de no hablar mucho de los títulos así que voy a empezar este compré el tomo 6 de bloom into you es éste y la verdad es que tengo expectativas bastante altas sobre sobre el título porque he visto que ya faltan pocos tomos para terminar la historia entonces quiero creer que a este tomo me va a entregar este algo pues relativamente más fuerte en cuanto a emociones entonces eso es lo único que diré este compré este el tomo 6 también compré creo que no voy a poder mostrar la parte de enfrente de la portada de este tomo pero es change o man el tomo 6 es como nos bueno es que la parte de aquí voy a usar un separado así algo así este creo que esto no se puede mostrar literal en youtube pero esta es la portada es el tomo 6 de change o man de hecho tengo que hacer reseña del segundo tomo solo que no la he hecho porque pues tiempo pero la verdad es que change o man es bastante bueno entonces lo recomiendo bastante también compré el tomo 2 de claymore está el de igual ya leí el tomo 1 y no le he hecho reseña por tiempo pero ya también leí el tomo 1 yo creo que en esta semana voy a subir este la reseña porque ya lo leí y y claymore es una historia pues buena hasta cierto punto como que no sé si les gusta este género como no sé situado en esta era o época no sé cómo decirlo creo que les va a llamar la atención bastante cuando cuando lo lean porque de verdad es este la historia este tiene su propio lore por así decirlo no sé cómo bueno creo que la palabra en español este no la tengo en este momento pero este el el cómo se desenvuelve esa historia este me hizo sentir que leí algo diferente de verdad entonces me me gustó también compré este tomo creo que se dice y rest o iris o ir ese no sé cómo se diga la verdad es una palabra como relativamente complicada en inglés entonces compré este el tomo 1 es como como decirlo me lo recomendaron en la tienda y dije pues bueno o sea dije porque no o sea la temática me me llamó la atención se puede decir que es como una historia situada como bueno más bien no situada es una historia que que tiene viajes en el tiempo entonces pues no sé la verdad que tan qué tan buena sea pero me dejé llevar un poquito por los dibujos me llamó la atención entonces este quiero ver este más que nada que qué pasa con esta historia porque tengo entendido que son pocos tomos son éste no sé si son ocho o nueve tomos entonces éste pues sería relativamente rápida de leer entonces compré el tomo 1 y ya éste ya estando ahí ya que vi que éste que tenían pocos tomos de esta serie compré el tomo 2 porque éste porque este el problema de esta serie es que pues ya no es una serie nueva ya tiene un rato de haberse publicado entonces pues sería relativamente difícil encontrar los primeros tomos entonces compré el 1 y el 2 que son que son pues casi en todas las series son los tomos que más éste no sé cómo decirlo son escasos o tienden a agotarse muy rápido por lo mismo de que la gente pues los compra para ver si continúa la historia entonces éste más que nada por eso compré los dos primeros ya si me gusta pues la voy a completar entonces éste eso sería lo que compré compré les recuerdo compré esos dos tomos de iris compré change o man compré claymore y compré blooming to you que son series que pues relativamente tengo completas por ejemplo de change o man tengo todos los tomos bueno del 1 actualmente ahorita el 6 que está publicado en méxico de blooming to you igual tengo del tomo 1 al 6 y de blooming to you estoy haciendo la reseña de cada tomo por si no sé si les llama la atención ya hice reseña de tanto del tomo 1 al 5 y pues cuando tenga tiempo voy a subir la reseña del tomo 6 porque lo tengo que leer y más que nada es porque pues es de mis series favoritas la verdad me gustó mucho entonces este esperen pronto un vídeo de una reseña de estos títulos lo más probable es que sea de blooming to you porque la verdad es que me volví adicto a esta serie y eso sería todo yo los veo en otro vídeo hasta luego